Para empezar, entonces, les damos la bienvenida a todos ustedes a este coloquio. Iniciando, vamos a hacer lectura del programa. Primero, himno nacional. Segundo, Presentación de las distintas conferencias que vamos a ver en el día de hoy. Tercero, Palabras a cargo de la Universidad de Francia, el doctor Rint Guilant. Tercero, Palabras del doctor Edgar Alberto Mendoza, vicerector académico de la Universidad Pedagógica. Cuarto, Palabras de la doctora Lorena Martínez, decana de la Facultad de Educación. Presentación del evento como cuarto punto del coloquio que está a cargo mío. Quinto, vamos a tener un pequeño break. Sexto, después vamos a escuchar la conferencia de integración. La integración tiene sus límites a cargo del doctor Serge Tomat. Y entonces vamos a dar inicio con el himno nacional. Tomamos todos por favor, nos ponemos todos de pie. Placiones de la Facultad de Educación. ¡El bien que viene allá! ¡El bien que viene allá! ¡Oh, gloria y marcha simple! ¡Oh, tú y lo inmortal! ¡Eres surcos de dolores! ¡El bien que viene allá! Palabras a cargo de la profesora Lorena Martínez, decana de la Facultad de Educación de los Libertadores, la Universidad de los Libertadores. Buenos días. En nombre de las directivas de la Fundación Universitaria de los Libertadores, deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento a la Universidad Pedagógica Nacional por invitarnos a aportar y a participar en este evento tan importante. Agradecemos también a las organizaciones internacionales, la Embajada de Francia, la Universidad de Urca, la Universidad de Reims, por pensar en un tema tan sensible pero tan importante y estratégico como es la atención a las personas en situación de discapacidad. Como es conocido para algunos de nosotros, la Fundación Universitaria de los Libertadores cuenta con un programa de pregrado en Licenciatura en Educación Especial. Es un programa que nace en el año de 1988. Contamos con 449 egresados y actualmente con 158 estudiantes. Justo los días 10, 11 y 12 nos encontramos en visita de acreditación de alta calidad de nuestra licenciatura. Es importante precisar que en la facultad tenemos otros programas, el de Licenciatura en Pedagogía Infantil, que ya cuenta con acreditación de alta calidad y cuatro especializaciones. Lo compartimos porque para nosotros la reflexión en torno al tema de inclusión, al tema de educación especial desde un enfoque de la diversidad, es un tema que no se circunscribe al aula, a la facultad, sino es un tema en el que están altamente comprometidas las directivas de la institución. Y por eso, participar en este evento resulta para nosotros absolutamente importante y trascendental, porque es darle la posibilidad a todos nuestros profesionales en educación especial de Colombia, de Bogotá. En Bogotá son solamente tres instituciones las que ofrecen esta importante carrera y la necesidad es demasiado grande. Existen metas de orden internacional desde la UNESCO, nacional desde el Ministerio, desde el Plan de Desarrollo de Presidencia, pero también metas distritales en atención a las personas en situación de discapacidad. Nosotros nos hemos concentrado en la atención de cuatro tipos de discapacidades, sensorial, intelectual, física y socio-afectiva. Y en este sentido, hemos enmarcado que la atención a las personas en situación de discapacidad desde un enfoque de diversidad, nos permite ser mucho más humanos y nos permite contribuir a las metas de país, pero también a las metas de todos nuestros profesionales en educación especial, de garantizar y asegurar los derechos de las personas en situación de discapacidad. Si cada uno de nosotros, de manera comprometida, sensibiliza y aporta desde el desarrollo cognitivo, investigativo, como lo que podemos tener en este importante evento, estamos seguros que las facultades de educación y los programas de educación especial tendrán mucha mayor aceptación, porque definitivamente creemos que es un programa que este país necesita. Nuevamente, muchas gracias. Cuenten con nuestra institución. Tenemos al interior de la institución ya unos lineamientos de educación superior inclusiva. Hemos desarrollado investigaciones respecto a algunas barreras que muchos de ustedes conocen en términos de accesibilidad, pero diría yo que la primer barrera es la social. Cómo nosotros, desde cada acto, desde cada discurso, desde cada práctica pedagógica, contribuimos o no a excluir o a incluir. Entonces, la invitación es para que les demos el alto nivel, el techo tan importante que tienen nuestros profesionales de educación especial. Muchas gracias. Muy importante lo que nos acaba de decir la decana en cuanto a la importancia de cómo todas las instituciones presentan y dan la oportunidad a muchas personas. A continuación, palabras del doctor Agregado de la Corporación Universitaria de la Embajada de Francia, el doctor Regens. Por favor. Buenos días a todos. Un saludo especial al vicerector académico, el señor y el doctor Mendoza. También un saludo bien especial a la decana Lorena Martínez y a todos los miembros de la mesa de honor. Voy a aprovechar de este momento primero para agradecer el esfuerzo que hicieron todos los que participaron en la organización de este evento. Y también decir que este evento se articula a un programa de cooperación que me gustaría recordar un poco la temática general. Es un programa de cooperación que se llama PREFARC. ¿Qué significa? Significa que este programa permite intercambios de profesores que van a visitar estudiantes de maestría en varios países. Es un programa que moviliza dos países latinoamericanos y una universidad o dos de Francia. Y el evento de hoy resulta de esta forma de iniciativa. Pero también podemos pensar que podemos ir un poco más adelante y le voy a hacer algunas ofertas como definiendo una forma de camino en el cual se puede aumentar la cooperación en un tema que usted lo sabe interesa fuertemente los ambos países, Francia, Colombia y también Argentina. El PREFARC más o menos es una movilidad que permite a los profesores de dar cursos a estudiantes de maestría. Pero usted sabe también que hay otros tipos de intercambio y que me parece que el paso más adelante podría ser una forma de doble titulación entre la universidad pedagógica o de los libertadores y algunas instituciones en Francia. Es una serie, me parece, es una propuesta, una manera bien bien interesante de ir como un paso más adelante y en este sentido le vamos a ayudar y colaborar. Cuando digo ayudar y colaborar también hay que pensar que hay más de 123 doble títulos entre Francia y Colombia. Realmente hay una fuerte, fuerte cooperación entre ambos países y para mí la idea es fortalecer el tema de la doble titulación, es decir, formar estudiantes francés aquí en Colombia, pero también permitir a estudiantes colombianos de ir a Francia. Y el otro tema que me parece estratégico es la investigación. Y este sentido, este tema realmente es muy, muy, muy importante. Y es una propuesta también, existe actualmente dos tipos de convocatoria que me parece realmente bien corresponder a lo que se hace aquí. Y es el programa EcosNOR, no sé si usted conoce este programa, que permite al mismo tiempo movilidad de profesores y de estudiantes. Y también un nuevo programa que hemos desarrollado con conciencias que se llama Nueves Redes Científicas. Y que permite a equipes que no tienen por el momento un conocimiento fuerte de empezar un trabajo de constitución de red. Bueno, no voy a hablar de todas las herramientas que existen para desarrollar la cooperación, pero realmente el mensaje de hoy es que somos a su disposición para permitir que, más allá del evento, se estructura de una manera muy, muy fuerte la cooperación entre las dos o tres instituciones que participan a este evento. Bueno, no voy a hablar más porque lo más interesante son las comunicaciones. Y en este sentido agradezco al profesor Tomase y a Daniel Liclu de participar con mucha fuerza a este evento. Estoy seguro que muchas cosas van a salir de estos dos días de convenio, de congreso y que posiblemente lo podemos esperar. Los resultados, las ideas que van a salir de este evento puedan ser la base de una cooperación institucional reenforzada entre ambos países. Entonces, le voy a desear buenas cosas, mucho trabajo, pero también esperamos ver en la Embajada de Francia los resultados del convenio para permitir que nosotros apoyamos la cooperación. Entonces, agradezco mucho. Otra vez, los organizadores del evento, les voy a desear dos días bien ricos de trabajo. Muchísimas gracias. Muy importante lo que el doctor nos acaba de comentar a todos, el doctor de la Embajada de Francia, la oportunidad de poder adquirir estudios profesionales allí en Francia y poder compartir esta información. Muchísimas gracias. Como tercer punto, continuamos con palabras del doctor vicerrector académico de la Universidad Pedagógica, el doctor Alberto Mendoza. Gracias. Al profesor Carlos Gabriel Rodríguez, vicerrector académico de UNIPE, Argentina. A la profesora Lorena Martínez, de la Fundación Universitaria Libertadores. Y a nuestros colegas Olga Cecilia Díaz y Patricia López, decana de la Facultad de Educación y directora del Departamento de Postgrado. Y nuestros votos, por supuesto, para que los resultados obtenidos sean esencialmente fértiles en conocimientos, proyectos y prácticas, y también en consolidación de afectos. Buena manera de compartir sabidurías y construir condiciones para una sociedad más civilizada y alerta frente a los riesgos que cotidianamente merodean a sus frágiles logros. Esperamos que para nuestros invitados franceses y argentinos, los rigores del tráfico de nuestras ciudades sean ampliamente compensados con las bondades del clima, que vale la pena calificar como el mejor del mundo, solo para tener la ocasión de rendir tributo hiperbólico a nuestro orgullo nacional, recientemente consagrado a la grandeza de los tiempos eternos, y quien se ocupó de tan particular manera de la educación y de las profundidades del alma en tan amplia diversidad de seres humanos, como corresponde hacerlo a la literatura en su arte de leer en los meandros de las innúmeras vidas posibles. Compensados, decía, también con nuestra hospitalidad, en una coyuntura muy particular en la que además podemos ser objeto de interés por el desenlace de una encrucijada política en la que parecen estar en juego de manera fundamental las posibilidades y maneras de vivir juntos, lo que se encuentra sin duda en el trasfondo de este primer coloquio internacional que aborda la integración y la inclusión en relación con nuestros propósitos misionales como educadores y con nuestras opciones de ejercicio de ciudadanía. También, por supuesto, tendremos que compartir en estos días, y no sé si los organizadores en el momento de consolidar su iniciativa, percibieron las coincidencias de cronograma, con esa particular cita que, análisis aparte, no puede dejar de reconocerse como ecuménica, con un alcance muy deseado, pero que no pudo ser siquiera soñado por iglesia alguna. Así que, si en los próximos días quiere el azar que nos encontremos franceses, colombianos y argentinos alrededor de un balón, los lazos fraternos recientemente consolidados en este coloquio facilitarán una comprensión más lúdica de los resultados. Si por acaso quieren los hados que en tal eventual confrontación inevitablemente ganemos, tengan la seguridad que nuestras alegrías serán decorosas e impregnadas de sentimientos de profunda hermandad. De todas maneras, las mesas de trabajo sobre inclusión en los distintos niveles educativos, desde la infantil hasta la superior, y sobre la formación de profesionales de la educación para tal efecto, seguirán su curso, alumbrados por esos amplios principios de justicia social, equidad educativa y respuesta escolar pertinente, y las dificultades y retos que serán analizados y asumidos, tienen el incentivo de lo mucho que hay por construir, a partir del reconocimiento de una profunda deuda histórica que debemos asumir como educadores y como ciudadanos, no sólo por convicciones y sentimientos de solidaridad, en el sentido literal de adhesión a causas comunes, no de reconocimiento de minusvalías, sino porque se pone en juego nuestra propia supervivencia como comunidad, sociedad y civilización expresada en la aceptación de las diferencias individuales, la calidad de la educación y la mejora social, fundamentos básicos de la inclusión. Las barreras no están asociadas exclusivamente con niveles nacionales de desarrollo económico, y es este un asunto en el que, debiéndose reconocer avances simultáneos en diferentes países, registrados desde hace apenas unas décadas, amerita como ningún otro un esfuerzo compartido de todas las regiones del planeta. Las redes de conciencia, cuanto más universales y de urdimbre más sólido, son cada vez más necesarias y útiles contra la eventual generación de islotes proclives a atentar contra derechos fundamentales. Tal como se expresa en la motivación de este evento, los investigadores y expertos en el tema se proponen aportar luces para la realización de acciones efectivamente transformadoras en todos los niveles, desde la acción escolar cotidiana, que transforme de forma perceptible las culturas y supere ignorancias, incomprensiones y prejuicios, hasta la contribución a la formulación y análisis de políticas nacionales en un contexto que con un nivel razonable de optimismo puede ser considerado como de conciencia creciente. Así, con nuestros mejores deseos por la obtención de resultados fructíferos, sólo resta expresar los agradecimientos a quienes hacen posible la realización de este encuentro, a los asistentes y a los organizadores, por todos los esfuerzos trasbambalinas que no siempre quedan en evidencia. A todos, gracias y éxitos. A usted, señor vicerrector, muchas gracias por dar la información aquí a la Universidad Pedagógica y por también insistir en poder abrir nuevos métodos de bienvenida a las personas en condición de discapacidad y también en inclusión. Para continuar, quiero comentarles en breve de qué se trata este coloquio. En convenio con las dos universidades, la Universidad Pedagógica y la Universidad Remins, han llegado a un acuerdo el cual su único objetivo principal era la investigación en la educación. Hace un año, en el 2013, noviembre de 2013, para ser más específicos, se hizo una reunión para llegar a un acuerdo en común que sería este coloquio. La importancia principal de la reflexión y de que todos estemos aquí compartiendo es con un único objetivo, el cual es la educación hacia las personas en situación de discapacidad. Esta educación es tan importante que el coloquio, lo único que hace, ayuda a estas personas en situación de discapacidad, es presentarles las soluciones a sus problemas. Y desde un punto de vista de interés social, y no solamente lo indica la Universidad Pedagógica y las demás, sino todo a nivel mundial, lo podemos ver en cuanto a los temas de educación. Claro está, esto requiere un apoyo, un apoyo en tema financiero. Sin embargo, este apoyo es para sensibilizar a las personas y darles el reconocimiento a la educación como derecho de educarse. A nivel mundial, damos gracias a los modelos que nos han entregado Francia, el cual ha llegado a ser un impacto de gran importancia a estas personas en situación de discapacidad. Y también darles el derecho a la educación. Como segundo punto, también reconocemos las escuelas progresivas, el modelo que entrega Estados Unidos, gracias a que esto entrega un derecho primordial a nivel mundial a todas las personas. La Declaración de los Derechos Humanos de 1948 para la educación de las personas en situación de discapacidad. Y claro está, también darles una igualdad a todas las personas en cuanto a la educación. El convenio entre estas dos universidades, la articulación que se lleva con estas dos universidades, es también con el fin de compartir una reflexión concreta en ánimo de que la integración de estas dos instituciones, de estas dos universidades, lleguen a la conclusión de investigaciones como vienen siendo los cuatro ejes que vamos a plantear en este coloquio. El primer eje va a ser las estructuras pedagógicas administrativas y las formas de apoyo para inclusión a los estudiantes en condición de discapacidad en las escuelas. Segundo, prácticas de enseñanza integradoras en distintos países. Tercero, los cambios en la escuela y las prácticas de los docentes con los estudiantes con discapacidades. Cuarto, identificación de los obstáculos para el desarrollo de la educación inclusiva en contextos diferentes y las soluciones. Muy bien, eso era lo que quería comentarles respecto a este coloquio y para que cada uno de ustedes empiece a reflexionar de cómo podemos tener una integración. Bueno, hemos terminado esta primera parte. Ahora, gracias a los organizadores, gracias a las personas que han permitido la organización de esta manifestación y también a la Embajada de la Francia que ha financido mi mission. Chers collègues, chers estudiantes, mesdames, messieurs, je suis très heureux de pouvoir partager avec vous le travail que je mène depuis une dizaine d'années sur la question de l'école inclusive. Conformément à la demande des organisateurs, je vais faire une présentation qui sera relativement conceptuelle. Je vais m'interroger sur les mots, notamment sur le terme d'école inclusive. On pourrait penser qu'il est logique dans un colloque de commencer par une conférence un peu théorique et que les choses sérieuses commenceront après quand on s'attachera à travailler aux réponses pratiques. J'espère vous convaincre de la pertinence de travailler sur les mots, de travailler comme le dit mon collègue Eric Plaisance en France quelquefois les mots font les choses et donc pour moi et pour vous aussi je le sais vous avez pour beaucoup travaillé cette question l'intégration ce n'est pas l'école inclusive et cette différence entre les mots recouvre une différence de concept et probablement aussi j'essaierai de vous en convaincre si vous ne l'êtes pas déjà convaincu une différence dans la façon de penser la place des enfants à besoins particuliers dans l'école je vais parler d'enfants on est toujours l'enfant de quelqu'un il s'agit évidemment des enfants qui sont scolarisés à l'école primaire mais aussi au secondaire et aussi à l'université c'est vraiment je vais essayer d'avoir un point de vue un peu général juste une courte présentation de là d'où je viens c'est le milieu de la France c'est Clermont Ferrand je travaille dans l'institut de formation des maîtres spécialisés et ordinaire il s'agit de l'institut très normatif il y a une norme de l'escolar pour les personnes qui considèrent la scola spécial il ne serait logique scolariser une norme ordinaire comme una norma de igualdad, a niños que tienen necesidades diferentes de esta norma. Aquí hay dos conceptos importantes. Alrededor del mundo es la diferencia entre la igualdad y la equidad. La lógica de protección es importante. La mayor parte de los establecimientos especializados se construyeron en una lógica de protección. Considerando que la sociedad era muy problemática para la escolaridad de los niños o para la acogida de los niños diferentes. De hecho, la pedagogía con frecuencia en estas estructuras es terapéutica. Se trata de sanar. Y, por lo tanto, la discapacidad se reduce, por lo tanto, a una situación personal. Es decir, es el niño el que se encuentra en situación de discapacidad. La discapacidad es la confrontación entre una situación social y una situación personal. Entonces, la respuesta es principalmente medical. Ya que estos niños son diferentes, ya que están en situación de discapacidad, hay que curarlos. Y quién es el que sana, pues es el médico. La integración permite a los niños en situación de discapacidad una educación en entorno ordinario, común, en la medida en que son capaces. Para mí la integración es una muy buena respuesta para muchos niños que tienen discapacidades sensoriales y motrices y que pueden asistir a la escuela, tal y como es, con la ayuda de algunas adaptaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, una traducción en lenguaje de signos. No necesito cambiar mi discurso porque hay una traducción en lenguaje de signos. Es una manera de acceder a mi discurso. Por lo tanto, para mí la integración responde muy bien a este tipo de situaciones de limitaciones sensoriales y motrices. Entonces, si hay acceso para la silla de ruedas, entonces la conferencia también será accesible para estas personas. La integración para mí no es necesariamente un dispositivo que deba rechazar. El problema es que la integración desde hace 30 años, si bien permitió a muchos niños asistir y participar a la escuela común, también avanza de manera muy lenta. Los padres están impacientes. Los padres de niños con autismo o con síndrome de Down esperan siempre que su niño pueda participar a la escuela corriente. ¿Qué entonces qué hacer? Debemos insistir. ¿Necesitamos más integración? Mi hipótesis es que llegamos al límite de la integración. Llegamos al límite de la integración porque los niños que ahora debemos acoger en el colegio están en una condición de discapacidad que no solamente eso es sensorial y motriz, sino también psíquica, mental. Son alumnos que tienen grandes dificultades y evidentemente el problema no es únicamente el acceso a la escuela, sino también el problema es transformar la escuela y los saberes, el currículum, las pedagogías para llegar a estos niños. Un niño con discapacidades motrices, cuando está escolarizado en un bachillerato y que debe trabajar sobre Pitágoras, por ejemplo, pues trabaja sobre Pitágoras. Un niño con síndrome de Down que tiene 14 años, incluso si está escolarizado en un bachillerato, tendrá dificultades para acceder a Pitágoras. Hay otras prioridades, por ejemplo, trabajar en matemáticas. Por ejemplo, debemos adaptar el currículo, cambiar la escuela, y esto es la escuela inclusiva. Cambiar la escuela, no solamente cambiar al niño, o no solamente cambiar las adaptaciones que le permitan al niño acceder al colegio. En tanto que hemos llegado a los límites de un sistema, con frecuencia, en América del Sur, como en Francia, o como en la mayor parte de los países del mundo, las respuestas son respuestas que vienen del mundo del trabajo social y que por lo general son muy categóricas, verticales y sectoriales. Se identifica un problema y se responde a ese problema. Hay una dificultad para los niños con discapacidad motriz. Entonces se instalan rampas o dispositivos de adaptación. Si vemos que hay niños con autismo, entonces establecemos una estrategia para responder al autismo. Solamente para los autistas, etc. No tengan miedo. No sé. Estos son unos de los dispositivos que se establecieron en esta lógica. Para los niños con dificultades escolares, los niños gitanos, los niños no francófonos, los niños sordos, los niños ciegos, etc. Vemos bien como llegamos al límite del sistema. El límite del sistema sería una escuela que no cambia y alrededor muchos dispositivos que se multiplican para intentar, bien o mal, de responder a las necesidades de los niños. Entonces no funcionan. Hay que cambiar la escuela. Y ahí es donde nos encontramos. La ley de refundación del colegio en el 2013 escribió explícitamente en la ley que la escuela debe ser inclusiva. Se trata bien de un proyecto de transformación de la escuela. Tenemos que transformar la escuela. Les puse en la diapositiva un fragmento de un blog informático de una madre que escribe que efectivamente ahora que las clases especiales no son clases de integración sino clases de inclusión entonces los niños tienen más dificultades para acceder. y se les aconseja que pongan a sus niños en establecimientos especializados. En otros términos la integración cuando es concebida como perdón la escuela inclusiva cuando es concebida simplemente como una integración avanzada entonces puede llevar a ciertos profesionales a decir que algunos niños no pueden acceder a la clase ordinaria no pueden acceder a la clase ordinaria y por lo tanto no puede ir al colegio a la escuela ordinaria común y por lo tanto debe ir a un establecimiento especializado. Si quieren que vaya más despacio pregunta más lentamente vemos bien como los profesionales que encontró esta madre son profesionales que confunden la integración y la escuela inclusiva y consideran que la escuela inclusiva debe permitirle a todos los niños ir a las clases ordinarias comunes pero si no son capaces entonces el sistema no tiene una respuesta entonces en este caso es un establecimiento especializado. Entonces para mí el cambio de paradigma puede ser concebido como como un sistema en pirámide que construyeron los americanos y los canadienses. La integración funciona de esta manera el niño está afuera pues el niño en condición de discapacidad no va al colegio el niño está afuera y por lo tanto se trabaja para integrarlo a la escuela ordinaria y lo y si en algún momento tiene muchas dificultades si no necesidad si no sus necesidades son muy diferentes a las demás a los de los demás entonces el proceso se detiene. Puede detenerse en una clase especial o puede detenerse incluso antes de comenzar si piensa que no puede acceder a la escuela ordinaria para hacer la escuela inclusiva es invertir la pirámide todos los niños en principio se encuentran en la escuela ordinaria la escuela ordinaria enseguida debe encontrar las adaptaciones pedagógicas organizacionales y estructurales para responder a las necesidades del niño entonces para mí la clase no puede ser inclusiva una clase no puede ser inclusiva puesto que la pedagogía diferenciada tiene límites hay que encontrar organizaciones al interior de la escuela para responder a las necesidades de los niños si un niño de 12 años no sabe leer entonces es necesario enseñarle a leer no puede asistir simplemente a la clase de los otros niños que saben leer haciendo como si supiera leer entonces las adaptaciones son necesarias y nadie dijo que la escuela inclusiva debía enseñar la misma cosa a todo el mundo sabemos que no todos los niños tienen las mismas necesidades ¿de acuerdo? entonces vemos bien como la escuela inclusiva es antes que nada un principio y finalmente cambiamos de paradigma pienso que para muchos de nosotros cuando debemos separar estos tres modelos de escolarización la separación con frecuencia la ponemos en este lugar de un lado decimos que se encuentra la educación especial y del otro lado en contestada la integración y la inclusión es un poco lo mismo por un lado lo especializado por el otro lado los establecimientos ordinarios de hecho si pensamos en términos de paradigma podemos percibir que la ruptura más importante sea aquí ¿no está aquí? ¿por qué? porque de hecho a la izquierda tenemos la misma focalización sobre el déficit la misma pedagogía reeducativa el vínculo a la norma es el mismo mientras que a la derecha en la escuela inclusiva es la inversión de la pirámide hay una focalización sobre las necesidades de los niños y la pedagogía es diferenciada entonces en este caso la escuela inclusiva no es una integración es un cambio de la manera de pensar el lugar de las personas en la escuela entonces los principios los conocen el hecho de que la escuela ordinaria es el lugar de escolarización de todos los niños me gusta mucho el trabajo de voy a mostrarles las imágenes de Bob Zenger que dice que la escolaridad de los niños con necesidades particulares debe estar adaptada y normalizada y ordinario hay que mantener lo que parece en un principio contradictorio adaptar a las necesidades responder a las necesidades de la manera más ordinario común posible es un reto importante pero no imposible todavía no terminé de traducir mis diapositivas pero para mí la escuela inclusiva es lo siento mucho por la traducción de las diapositivas un autor que se llama Alvero dice que puede ser un que puede ser un ideal un proyecto de escuela que por medio de adaptaciones de estructura pedagógica organizacional permite la escolaridad de los niños y este proyecto para mí es muy importante porque finalmente este proyecto puede llegar a todos los profesionales necesitamos profesionales de la educación necesitamos ortoponistas por ejemplo para algunos niños el ortoponista tiene un proyecto terapéutico el docente tiene un proyecto educativo y los padres tienen sus propios proyectos para los niños los proyectos no son los mismos pero el ideal la finalidad el objetivo puede ser el mismo queremos una participación plena y completa a la sociedad normal y adaptada lo que hace que que encontramos ligeramente adaptado un documento de la UNESCO encontramos diferencias fundamentales entre la integración y la escuela inclusiva y en conclusión para es decir para concluir esta diapositiva la integración tiene límites el límite es cuando la diferencia entre las necesidades del niño y las necesidades de su la clase de su edad de los otros niños es muy diferente los padres de los niños con síndrome de Down dicen que la integración se detiene en el tercer año de la escuela primaria en este momento la diferencia es tan grande que ya no es posible y yo creo que ellos tienen razón creo que también los docentes tienen razón de al no aceptar a estos niños en una situación donde la diferencia termina siendo incontrolable en este caso no se puede dar la integración como aceptar en bachillerato niños que pueden tener diferencias enormes entonces tenemos que volver a pensar el sistema escolar para acoger en clase ordinaria a los a estos niños la escuela inclusiva había puesto algunos elementos de definición y de descripción es el lugar de educación de todos los niños y de todos los adolescentes donde deben ir normalmente es una definición banal pero de pronto no es tan banal porque finalmente hay algunas escuelas que son pioneras que tienen magníficas experiencias y vemos en los pueblos por ejemplo muchos niños en situación de discapacidad que van a esta escuela porque los acogen mejor entonces en esta escuela tenemos un gran porcentaje de niños con necesidades particulares un porcentaje mucho más alto de lo que en promedio deberían acoger entonces la escuela ya no es inclusiva porque la escuela acoge a muchos estudiantes con dificultades si la escuela debe ser inclusiva debe ser el sistema escolar que debe ser inclusivo la escuela se adapta a las necesidades de todos los niños allí también ya lo he repetido se necesita acompañar pero me parece en todo caso en todo caso así ocurre en Francia que en algún momento cuando el niño se encuentra en un establecimiento especializado tiene ayudas terapéuticas ortofonía la ergoterapia la ayuda de un psicólogo de un médico de un educador especializado y cuando se encuentra en una escuela común de repente ya no cuenta con estas necesidades no hay un problema por supuesto los servicios que se le daban en las clases especiales en los establecimientos especiales deben poder ser suministrados en un entorno ordinario los niños tienen necesidades allí donde se encuentren entonces esto me lleva a una primera reformulación decíamos que la escuela inclusiva para los niños es en condición de discapacidad y de hecho la escuela inclusiva es para los niños que tienen necesidades particulares estamos de acuerdo en que muchos niños no están en condición de discapacidad pero tienen necesidades particulares si comprendemos por necesidad particular particulares adaptaciones necesarias para para triunfar en el colegio entonces aquí tomo una definición del ministerio de la educación lo que hace que tal vez un niño ciego que llega al colegio con su computador y que puede escuchar al profesor tomar notas con su computador imprimir en la impresora negra su examen para darse al profesor imprimir en braille para el mismo para contar con un documento finalmente este niño recibe adaptaciones para las herramientas que le permiten que no tenga necesidades educativas particulares especialmente ya no tiene no estaría en situación de discapacidad desde el punto de vista del colegio la escuela no lo pone en una situación discapacitante la escuela no lo pone en una situación discapacitante de manera recíproca si tomo el ejemplo de la dislexia tenemos niños en condición de discapacidad pues la dislexia es un trastorno la dislexia necesita adaptaciones para permitirle a estos niños que accedan al colegio y al saber en mi laboratorio en Francia tengo un especialista de la lectura se llama Roland Gougon que le dice los niños que tienen grandes dificultades de lectura de origen cultural o social los ayudamos de la misma manera los ayudamos de la misma manera que a los niños disléxicos entonces finalmente el hecho que la dificultad provenga de una discapacidad o que provenga de dificultades sociales y culturales esta distinción no es muy pertinente la diferencia entre una entre discapacidad y capacidad no es tan pertinente lo pertinente es la necesidad particular y por lo tanto debemos en la escuela debemos razonar en la escuela pensar nuestras respuestas en términos de necesidades particulares para mi el concepto de discapacidad no es un concepto pertinente para la escuela tercera característica de la escuela inclusiva no estoy seguro del término rojo la educación inclusiva trae la escuela inclusiva debe adaptarse de la manera más común ordinaria más común posible por lo tanto como ya lo he repetido hay que transformar la escuela hay que transformar la escuela y recuerdo la teoría de adaptar y normalizar en este caso el bus está adaptado creo que la persona con la silla de ruedas podrá subir al bus con un poco de suerte será necesario mucha ayuda mucha asistencia y creo que y creo que las personas que no están en discapacidad no subirían de esta manera y aquí lo encontramos adaptado y normalizado estandarizado vemos bien como una persona con en situación de discapacidad podrá subir al tren de igual manera que cualquier otra persona y finalmente una persona que no se encuentra en condición de discapacidad pero que puede tener dificultades porque está muy encartada porque tiene un carrito porque está herido porque tiene dificultades para caminar van a aprovechar las adaptaciones y por lo tanto vemos bien como el concepto de discapacidad no es pertinente tenemos un acceso que le facilita la vida a todo el mundo entonces es fácil con queda claro en las fotos pero el problema ahora es cómo hacer que la escuela sea accesible normalizada y adaptada incluso en su pedagogía por lo tanto no es fácil y por lo tanto lo que está en juego con la educación inclusiva es muy importante las transformaciones son importantes las transformaciones tienen un impacto en la escuela en toda la escuela y entonces me veo obligado a hacer una tercera reformulación la escuela inclusiva no es un dispositivo para las personas en condición de discapacidad no es un dispositivo para las personas que tienen necesidades educativas particulares es un dispositivo para todo el mundo es una transformación de la escuela para todos en los años 80 Wolfenberger por solicitud de los europeos reformuló la teoría de la normalización en la teoría de la valorización de los errores sociales porque si pensamos en las adaptaciones las adaptaciones están bien pero sabemos también que en la escuela y en la sociedad que sabemos que una persona con cualquier limitación si intentamos solamente compensar su adaptación tal vez podamos responder a un cierto número de problemas de acceso pero pero esta persona nunca se desempeñará de la misma manera que una persona que no está en situación de discapacidad la pregunta es cómo hacer que la discapacidad se convierta en una fuerza como hacer que una persona en situación de discapacidad como todas otras personas pueda tener un rol socialmente valorizado tomé un video realizado por nuestros colegas de Quebec el ejemplo de esta niña con síndrome de Down que a un momento como en los otros como en los otros claro con mucho trabajo pero como en los otros pudo ir en frente a la clase y leerle un libro a los otros niños y cómo podemos tener podemos tener incluso con una discapacidad un rol socialmente valorizado esto requiere volver a pensar la escuela por ejemplo el padre de un niño con síndrome de Down me decía que mi niño es un niño capaz mi niño puede jugar fútbol y para jugar fútbol se pueden hacer pases hay que meter goles y también hay que hay que driblar el balón parece que esto es lo que se requiere corro riesgos en este periodo de mundial entonces se puede ayudar a este niño con síndrome de Down a integrarse con sus amigos en un equipo de fútbol por ejemplo se le va a pedir a los otros niños que lo ayuden mira por ejemplo en este momento puedes pasarla o en este momento puedes marcar el gol se imaginan se imaginan que este niño va a hacerse odiar por los otros niños porque va a hacer que el equipo pierda porque a pesar de todas las de todas las adaptaciones no se desempeñará de la misma manera que los otros por lo tanto ya que un niño con síndrome de Down tiene problemas de articulación por lo tanto un niño este niño no podrá jugar con los otros niños entonces la solución que encontramos es que si lo ponemos si lo ponemos por ejemplo en el tablero para que marque los goles entonces vamos a decirle que los del color azul acaban de acaban de marcar un gol y pues coincide con el hecho de que matemáticas de que matemáticas están viendo la edición entonces puede aprovechar las matemáticas para emplearlas en esta actividad y tendrá un rol que será valorizado por la sociedad porque va a marcar los goles de los equipos va a anotar los goles de los equipos entonces entonces al evitar que todo el mundo haga exactamente lo mismo con adaptaciones podemos hacer que la escuela sea inclusiva y permitirle a los niños que tengan un rol social valorizado para concluir sabemos que la historia muestra ayer ayer estábamos en el museo nacional y vimos que el proyecto de sociedad y el proyecto de escuela no puede ser independiente no puede ser independiente el uno del otro por lo tanto la escuela inclusiva no puede solamente solamente puede darse en una escuela inclusiva pero esto tal vez sería muy fácil sería muy fácil que la escuela esperara a que la sociedad fuera inclusiva para ella ser inclusiva la escuela como dice Philippe Merriere en Francia la escuela debe ser su propio debe tener sus propios medios la escuela debe ser este trabajo de ser inclusiva y desde mi punto de vista no basta con las buenas intenciones la formación de los docentes Daniel Vic lo dirá algunas cosas mañana a este respecto incluso si las evoluciones de la sociedad como hablaremos esta tarde también son necesarias voy a mostrarles un video muy corto para mostrarles lo que sería la idea un video realizado sobre niños con síndrome de Down con síndrome de Down es un video realizado por nuestros amigos de Prisomy France es una institución de síndrome de Down para que esta participación sea posible es necesario que los niños tengan una formación profesional para que tengan una formación profesional es necesario que puedan ir al colegio y hacer estudios de bachillerato como todos los adolescentes y para que hagan estudios de bachillerato es necesario que vayan a la escuela primaria y para que vayan a primaria toque al al kinder entonces toda la escuela debe estar interrogada toda su estructura para que la sociedad sea inclusiva les agradezco muchas gracias ¿Qué estrategias podemos aplicar para cambiar el currículo en Francia? ¿Qué diferencia hay entre la diferencia y la diversidad? ¿Cómo ocurre el proceso educativo con los sordos en Francia? ¿Puedo escoger la pregunta? La pregunta del currículum efectivamente es una pregunta importante. Sé que muchos países se comprometen en la construcción de un currículum especial para las personas en situación de discapacidad. Esta escogencia me parece problemática y no la consideraría. El término discapacidad es un término muy grande que va a abarcar personas que tienen todas las capacidades de asistir a la escuela sin cambiar el currículo hasta personas que tienen limitaciones importantes para acceder al currículum. ¿Con qué derecho podemos pensar un currículum que podría adaptarse a todo el mundo? Es decir, a nadie. Me parece que un currículum, un currículum nacional que sean las humanidades que se juzga que deben transmitirse a los niños, es el único currículum que los pedagogos puedan adaptar a las necesidades de las personas en función de sus limitaciones de participación que tienen. Ese es el primer punto. Con respecto a la diversidad, creo que la conferencia de esta tarde responderá mejor que la mía. En todo caso, no me siento con mucha competencia para responder. Con respecto a la cultura de los sordos en Francia, la ley sobre la participación de las personas en condición de discapacidad en 2005, instituyó que el lenguaje de signos fuera la segunda lengua nacional y que por lo tanto todo niño que quiera recibir su escolaridad en el lenguaje de signos puede tenerla. Toda persona que vaya a un servicio público y que quiera comunicarse en el lenguaje de signos tiene derecho a un traductor en el lenguaje de signos. Por lo tanto, eso constituye un progreso muy importante con respecto a la lengua de signos. De hecho, efectivamente, la pregunta de la cultura de los sordos y de la acogida de personas con su cultura en el caso de la sordera es una cuestión que, como todos los países del mundo, se presta la polémica. Ustedes saben que la cuestión de los implantes cocleares para los sordes es de actualidad en Francia como en todo el mundo. Lo que me parece es que, evidentemente, si nos encontramos en una lógica de escuela inclusiva y de sociedad inclusiva, la respuesta no puede ser solamente médica. La respuesta debe ser también de la sociedad y concierne también a las familias y a las personas y a los terapeutas, evidentemente, pues, pasen parte del cuerpo médico, pero también al conjunto de los servicios de acompañamiento. ¿Cuál es la mejor manera de utilizar la formación para la autonomía desde la escuela para la educación inclusiva? La cuestión de la autonomía, de la que hablamos también, en Francia hablamos también de autodeterminación, permite a las personas escoger su vida, escoger sus proyectos escolares. Es una pregunta, es una cuestión importante. Ahorita hablamos en la entrevista para el programa del canal universitario, en Francia, una encuesta de hace unos 10 años, muestra que las familias de entornos populares tienen siete veces más, las familias de medios populares envían siete veces más a sus hijos a establecimientos especializados que niños de otros orígenes, con frecuencia porque no conocen la ley. Entonces, para mí la autodeterminación es la capacidad de estar informado y de decidir el rumbo que le quieren dar a su vida. Esta información puede pasar, por ejemplo, por dispositivos que han sido desarrollados para personas que tienen una limitación cognitiva importante. Con dispositivos fáciles de leer, por ejemplo, pueden encontrar en la página de internet de Trisomy France, el sitio sobre el sitio Medan, en la revista mensual que publican, cada artículo tiene una zona, un apartado donde el artículo ha sido reescrito en un lenguaje fácil de leer. Entonces, efectivamente, esta cuestión de la autonomía pasa por una adaptación de los saberes y de la información que corresponde a las limitaciones de las personas. vamos a formular una última pregunta. ¿Cómo se forman los formadores o los profesores universitarios desde la perspectiva de la inclusión educativa? ¿Cómo se puede formar a los profesores universitarios desde este punto de vista? Una pregunta difícil para ser pragmáticos, para servir de los conceptos. En Francia la educación nacional está compuesta de un millón de personas. A pesar de la buena voluntad de una formación importante, para mí una formación importante es una formación de varias decenas de horas, pero creo que sería muy difícil establecerla. En muchos países del mundo la situación es similar, debería capacitarse a todo el mundo, no solo a los profesores, sino al conjunto de los profesionales de la sociedad. Entonces, así como lo hemos pensado, lo hemos concebido de manera pragmática. La formación debe pasar por el establecimiento de personas formadas, que ellas a su vez serán capaces de formar en su lugar de trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en la empresa. Este sería un primer elemento de respuesta. tener personas que puedan, que sean capaces de acompañar a las personas. Segundo, una formación, y mañana lo dirá Daniel Niclo, mañana hará una presentación más precisa, se requiere una formación que tenga en cuenta las limitaciones de los profesores y de los profesionales. Con frecuencia la formación, la formación se contenta con hablar de las limitaciones, las limitaciones desde el punto de vista de los alumnos, pero no se tiene en cuenta las limitaciones de los docentes. Entonces vemos que la formación, vemos la pertinencia de la formación, vemos lo que sería necesario hacer para responder a las necesidades de un niño disléxico o con síndrome de Down. Pero ¿cómo hacerlo? Con frecuencia este cómo es dejar que el docente, dejar que el docente se ocupe. Diciendo que esto depende tanto del contexto que al docente le toca adaptarse. Por supuesto esta respuesta no es satisfactoria. La investigación universitaria, la investigación tiene el deber de crear prácticas que permitan formar a los profesores y a los profesionales en la escuela inclusiva. Estamos trabajando actualmente en eso. La formación en estas condiciones no puede ser solamente una formación teórica y en la universidad. Voy a atenerme porque no tenemos mucho tiempo, pero evidentemente nuestros colegas anglófonos ya lo han dicho, u otros que han trabajado sobre las necesidades educativas particulares, es necesario acompañar también a los profesionales en el terreno de actividad, ver sus limitaciones y ayudarlos a superar los dilemas que encuentran en el ejercicio cotidiano de su oficio. La universidad de reciente creación se llama Universidad Pedagógica y trabajamos en el conurbano bonaerense, la zona que rodea a la ciudad capital de Argentina, que es Buenos Aires. Antes que nada, quería agradecerle a la Universidad Pedagógica, que en cooperación con la Embajada de Francia posibilitó armar este evento para pensar en una cuestión que nos afecta y nos preocupa, como es la cuestión de la inclusión y de la integración en el ámbito de la educación, particularmente en las personas de Edna Patricia López Pérez y de Daniel Niclott, con quien compartimos desde hace un tiempo el propósito de llevar adelante una maestría en común orientada a la formación en educación. La presentación que preparamos se llama la inclusión, la justicia y lo público y refiere a las tensiones entre políticas socioeducativas y de desarrollo profesional docente. La primera cosa que queremos hacer es pensar la inclusión y la integración un poco desde desde nuestro contexto local y nuestro contexto nacional y social, en el cual nos vemos como fuertemente presionados a pensar la cuestión de la inclusión y la integración educativa como modos de pensar la igualdad. Y la integración, durante mucho tiempo en América Latina, referimos a la integración como la cohesión o la ausencia de conflictos entre los componentes de una sociedad. En ambos casos, la dimensión subyacente para estimar los niveles de inclusión o de integración remite en principio a la cuestión de la igualdad y lo que vamos a intentar hacer en esta presentación es pensar no solamente las nociones de igualdad que hay comprometidas allí, sino también la evolución de la correspondencia entre los principios de igualdad en torno a los cuales el Estado organiza los dispositivos institucionales, entre otros la escuela, y las representaciones sobre el carácter justo o injusto de esos principios que configuran distintos grupos sociales en contextos históricos específicos. La igualdad como la justicia es un concepto en extremo polisémico y lo que vamos a hacer es intentar presentar un modelo o una modelización de tres momentos de las políticas de Estado en torno a la inclusión y a la integración educativa, pero al hacerlo, traer o poner en correspondencia la evolución de las representaciones sociales sobre la justicia y a partir de la puesta en correspondencia de esos principios de igualdad y esas representaciones de los grupos sociales sobre lo justo, dar sustento a nuestra necesidad de priorizar en el contexto actual la formación de funcionarios en general y la formación docente en particular en una perspectiva como la que Serge planteaba en la exposición anterior. Voy a comenzar entonces con una perspectiva un poco más histórica y me voy a centrar en el momento inicial de la configuración del sistema educativo. El sistema educativo argentino es tributario de la escuela republicana y de la pedagogía normalista. La política educativa estatal consistió, fundamentó la unidad nacional y también la condición de ejercicio de la ciudadanía. Para dar carnadura al proyecto estatal de educación primaria común laica, gratuita y obligatoria Sarmiento, que es nuestro pedagogo primero y quien hizo la ley de educación primaria común laica, gratuita y obligatoria en el año 1844 para darle carnadura a ese proyecto reclutó y trajo del extranjero un conjunto de docentes normalistas. Para Sarmiento la educación tiene por finalidad proveer la instrucción que necesita un pueblo culto para prepararse debidamente para el desempeño de las múltiples funciones de la vida civilizada. Sarmiento rechaza la idea de educación como privilegio y la concibe como un derecho que corresponde a todo hombre por su mera condición de tal sin distinción de sexo clase o fortuna. La educación es a la vez una cuestión de Estado y de la sociedad en su conjunto ya que junto a la obligación de todo gobierno a proveer la educación a las generaciones venideras se coloca la acción de los mismos ciudadanos porque es la sociedad en masa la que tiene interés vital en asegurarse de que todos los individuos se preparen para desempeñar las funciones sociales para los que son llamados. Además la educación es concebida como promesa de progreso del país. El poder la riqueza la fuerza de una nación dice Sarmiento dependen de la capacidad industrial moral e intelectual de los individuos que la componen. De ahí que Sarmiento sustenta un sistema educativo que no deje excluidos y esto palabras textuales de Sarmiento que no deje excluidos como hasta aquí a los que no pueden bastarse a sí mismos y que no convierta las acciones destinadas a la educación en una simple limosna que se arroja a los desvalidos. Tal vez como sustento teórico de esta concepción podríamos pensar a la sociología moral de Durgen como el que concebía al lugar del docente en el modelo pedagógico normalista de un modo muy peculiar. La meta de la educación para Durgen y para su impronta de la educación moral es implantar el sistema de creencias colectivas en el interior de los individuos. La escuela tiene que servir como mediación entre la moral afectiva de la familia y la moral más severa de la vida civil. Por lo tanto el maestro es el intérprete de esas grandes ideas morales de su tiempo y debe funcionar como predicador de la sociedad pero su autoridad tiene que desdibujarse frente a la de la regla. Durgen aplica su teoría sociológica del castigo a la penalidad escolar como afirmación simbólica de los valores sociales y argumenta que el mejor castigo es el que con menos costos logra los resultados más expresivos es decir los castigos obviamente no corporales. La preocupación de en ese momento de la configuración de los sistemas educativos nacionales está claramente orientada a proponer a proporcionar la necesaria homogeneidad para la supervivencia social pero además las exigencias del medio especial al que cada quien está destinado contribuirían a la diversidad necesaria para la cooperación social. O sea hay una educación que tiene un fuerte carácter moral que tiene que equilibrar o producir un equilibrio entre la contribución a la adaptación al todo social y a los medios específicos en los cuales cada individuo se va a insertar básicamente en términos sociolaborales. La tesis central de Durkheim en la división del trabajo social es que es la especialización ocupacional la que llena cada vez más las funciones que antes desempeñaba la conciencia común ya que es el único proceso que permite hacer compatibles las necesidades de la cohesión social con el principio de individuación. Para Durkheim las desviaciones de la división del trabajo respecto a su dirección natural producen anomia. Cuando el trabajo no se divide espontáneamente la sociedad deja de estar constituida de manera justa es decir de manera que las desigualdades sociales expresen exactamente las desigualdades naturales. Aquí hay un punto muy importante para comprender algunas cuestiones de la conformación inicial de los sistemas educativos o sea estos sistemas educativos van a tratar de proponer o afianzar una socialización ciudadana pero considerando que existen desigualdades de orden natural talentos diferencias de orden natural que son consideradas legítimas lo que se considera injusto desde esa perspectiva es que haya un trayecto educativo específico en función de una herencia o de una condición social de origen entonces la educación en ese momento es concebida como la acción estatal de socialización metódica de la joven generación a través de un cuerpo docente que se propone la internalización individual por parte de los alumnos del sistema de ideas de sentimientos de costumbres que expresan en nosotros el grupo o los grupos diferentes a los que pertenecemos como por ejemplo las creencias religiosas las prácticas morales las tradiciones nacionales o profesionales las opiniones colectivas de todo tipo la pedagogía como teoría práctica debe lograr ese equilibrio ese compromiso entre las necesidades de la sociedad política y las del medio ocupacional específico la adhesión a la sociedad política como decía Durkheim como patria que se proyecta sobre el universal humano está por encima de cualquier otro tipo de asociación o grupo de pertenencia toda la educación moral de la pedagogía normalista estaba orientada a desarrollar acciones morales y las acciones morales constituían en ese marco conceptual un modo de expresión de ese equilibrio entre la adaptación a los medios ocupacionales y la adhesión o la adscripción a la sociedad política y se considera que una acción es moral cuando se ajusta a las reglas o sea se obedece al espíritu de disciplina o está socialmente prescripta cuando responde a un ideal colectivo o sea es altruista está dirigida a un fin o a un interés social que es de orden impersonal cuando se actúa libremente o sea intencionalmente y además se tiene una representación clara entre la regla y el acto que uno está desarrollando y además cuando se actúa a conciencia es decir se tiene una justificación racional una representación explicativa de la regla misma llevar adelante la educación moral supuso la asunción subjetiva por parte del cuerpo docente de la política estatal consistente en la educación patriótica del pueblo si desagregamos todos los sentidos de la igualdad que conforman la política educativa fundacional del estado podemos señalar estos una igualdad que es del orden de la equivalencia la similaridad ya que la educación es para todos independientemente del origen social y de ninguna diferencia de otro carácter que pueda obturar la calidad de la relación pedagógica una igualdad ciudadana o cívica que es la resultante de la educación moral o sea la educación da derechos en el sentido que permite la habilita a la participación en la comunidad política de pertenencia es un derecho y por otra parte da derechos el derecho a la participación ciudadana hay un tercer sentido de la igualdad que está comprometido en ese momento inicial que refiere a la autonomía o a la ausencia de subordinación que está comprometida no solamente en el conocimiento de las reglas a los que apuntaba la educación moral sino también al tipo de respeto que se esperaba de esas reglas o sea la adhesión voluntaria y la justificación racional en ese contexto libertad e igualdad conforman una unidad no están escindidas como lo señala Rosán Balón esta idea de igualdad que además se ve posibilitada por las revoluciones francesa americana y también por las guerras de la independencia procede de dos fuentes la herencia cristiana que iguala a los hombres ante Dios y la teoría del derecho natural a las que se agregan con un peso decisivo la nueva comprensión de la noción de especie que viene en marcha a partir de los estudios de las ciencias naturales y experimentales y el advenimiento sociológico del individuo tanto la obligatoriedad como la gratuidad y el laicismo que fueron digamos los principios propuestos en la legislación inicial de la configuración del sistema educativo argentino por ejemplo en 1884 fueron objeto de fuertes disputas parlamentarias pero en ese momento constitutivo las desigualdades hereditarias que habilitaban hasta entonces educaciones diferentes en función del origen social o sea para unos la educación humanística o la educación en artes para la mayoría la educación de orden religioso esas trayectorias distintas son concebidas como injustas en cambio se consideran justas la desigualdad de distribución de talentos naturales y la correspondiente asignación de funciones sociales en ese marco la escuela primaria obligatoria estaba destinada a los asalariados con tareas productivas más simples y la escuela secundaria y la universidad a las élites dirigentes que se desempeñarían en las funciones productivas más complejas mejor remuneradas y de mayor prestigio social insisto las desigualdades económicas son admisibles solo si responden a diferencias de talento y si no amenazan el desarrollo de las diferentes modalidades de la igualdad relación como si lo amenazan las desigualdades derivadas de la herencia la igualación en el ámbito escolar se concentra en la dimensión política o sea la ciudadanización o la subjetivación política vale decir la educación moral y cultural en una sociedad que mezcla inmigrantes europeos de todas las procedencias con poblaciones nativas en materia de inclusión la escuela republicana abarca a todos cualquiera sea su condición social de origen la selección en el pasaje entre el nivel primario y el secundario y entre este y la universidad responde entonces a la desigual distribución de talentos naturales que es socialmente aceptada la integración se produce vía la subjetivación política o la ciudadanización y la homogía vía la homogenización cultural en torno a una lengua que nos permite apropiarnos del patrimonio humano y de nuestra historia patria una lengua por supuesto impuesta por el ámbito escolar que como les digo homogeneizaba en ese espacio poblaciones procedentes y hablantes de lenguas absolutamente diversas dejamos de lado ese momento de la configuración inicial de los sistemas educativos y nos adentramos en el siglo XX en el que a los efectos de modelizar y por no y también a los efectos de sintetizar podemos describirlo como una tensión entre los partidarios de la asunción colectiva de los riesgos que implica la vida y quienes entienden que esos riesgos hay que asumirlos de forma individual entre quienes promovieron y sostuvieron el estado benefactor y quienes impulsaron programas y políticas que vamos a llamar de corte neoliberal pensemos primero como es la cuestión de la inclusión y de la integración en el estado de providencia o en el estado benefactor la reducción de las desigualdades sociales se logra fundamentalmente en los 30 años que prosiguen a la segunda guerra a través de tres grandes reformas promovidas por los estados de providencia impuestos progresivos sobre el ingreso establecimientos de mecanismos de protección que resguardan a los individuos de los riesgos de la existencia y la instauración de procedimientos de representación y regulación colectiva del trabajo reformas que además ocurrieron en el marco de un crecimiento económico global que no volvió a ocurrir así las políticas de protección social implicaron la ruptura con la visión que las élites conservadoras habían sostenido hasta entonces según la cual la miseria la pobreza de los sectores populares eran la resultante de sus comportamientos individuales allí cobra mucha relevancia la idea estadística de riesgo para captar y comprender los problemas sociales la categoría de riesgo permitió tratar todo un conjunto de situaciones como por ejemplo los accidentes de trabajo la enfermedad la invalidez la desocupación la vejez como variables estadísticamente mensurables que podían separarse de toda apreciación o de toda responsabilidad sobre la conducta individual el principio de justicia y de solidaridad que subyace en el estado de providencia supone la idea de que los riesgos están igualmente repartidos y son de naturaleza aleatoria los miembros de la sociedad son solidarios en la medida que perciben a la nación como una clase de riesgos relativamente homogénea entonces la visión de lo social que comienza a sostenerse desde mediados del siglo XX ya no es la perspectiva que veíamos en la configuración del sistema educativo ya no es un todo que se impone y es internalizado por los individuos sino que es una concepción de lo social en la que hay un juego de fuerzas entre grupos socioprofesionales que mantienen entre sí relaciones complejas de competencia de negociación de alianza el papel del estado en el marco del estado benefactor es mantener y regular esa dinámica valiéndose para ello de la escuela como ámbito legítimo de certificación de las habilidades y como ámbito en el cual se redistribuye en función del esfuerzo y del mérito las posiciones y funciones sociales desde una generación a otra en ese marco el normalismo como modelo pedagógico había comenzado a ser objeto de críticas por parte de la llamada pedagogía nueva activa y moderna que pone en cuestión la idea de las desigualdades naturales las desigualdades del orden de la naturaleza humana a las que empieza a reinterpretar como desarrollo en parte la crítica de un pedagogo como Dewey está dirigida a la apelación por parte de los docentes a motivaciones espurias en el ámbito escolar como el miedo la rivalidad los juicios de superioridad e inferioridad que obstaculizan la construcción de la democracia en la escuela también Piaget señala en el juicio moral en el niño en el año 1932 que la unificación que hace Durkheim en su propuesta de educación moral entre deber y bien recuerden toda acción moral es una toda acción moral es una acción que es buena y además es debida al mismo tiempo esa unificación soslaya las relaciones autónomas entre los niños o sea las relaciones no mediadas por la autoridad docente en el desarrollo del juicio moral aunque esta crítica se concentra en el modo de ejercicio de la autoridad en la escuela republicana no es de orden menor ya que compromete las modalidades de desarrollo de la igualdad de relación en particular el carácter de la subjetivación política que se configura en el ámbito escolar el riesgo de concentrarse solo en el respeto unilateral sin atender al respeto recíproco que desarrollan los niños en las relaciones entre pares es el riesgo de devaluar la subjetivación política y en consecuencia la ciudadanización a una igualdad de carácter formal ante la ley o sea es una igualdad jurídica pero que no compromete la calidad del lazo social que se construye entre los iguales y con la autoridad en este espacio de mediación entre la familia y la sociedad política todas estas críticas en la experiencia de la posguerra la cuestión del lazo social de la solidaridad y de la cohesión que se construye en el ámbito escolar resultan intratables objetos poco convertibles en cuestiones a analizar los principios de justicia que organizan la vida escolar en el estado de bienestar son en consecuencia la igualdad de oportunidades todos tienen acceso y la meritocracia en función del mérito llegarán a niveles educativos diferentes no son en Argentina estos principios los primeros que se objetan sino que la primera objeción a esa configuración de la educación tiene que ver con la crítica al carácter laico de la educación primaria que coarta la libertad dicen formativa de las confesiones religiosas a inicios de la década del 40 la educación católica es validada por el estado en el nivel primario y hacia fines de los 50 se acepta también la validez nacional de los títulos de educación superior de establecimientos confesionales y privados la laica o la libre fueron los modos con los que se identificaron los partidarios de uno u otro modelo escolar dando curso a una brecha creciente en la unificación de los principios de libertad e igualdad que postulaba la escuela republicana original a su vez a partir de la generalización del sistema escolar de nivel secundario en la década del 60 se propone la educación técnica como un modo de acercar la educación al mundo del trabajo y se objeta el currículum humanista que era considerado el ideal formativo de la escuela republicana segunda cuestión que se empieza a ser discutida también a inicios de los 60 las ciencias sociales comienzan a relacionar estadísticamente el origen social de los padres y el éxito escolar de los hijos como lo señala Bourdieu para la sociedad francesa la igualdad de oportunidades mistifica la reproducción escolar de las desigualdades inherentes al espacio social ya que argumenta Bourdieu el capital cultural y el hábitus de los sectores populares no se corresponden con los que se proponen en el ámbito escolar dice Bourdieu para que la reproducción de las desigualdades sociales sea aceptada por los sectores populares es necesario que crean en la igualdad de oportunidades iniciales y que adjudiquen a sus insuficiencias personales la interrupción de la trayectoria escolar y la incorporación temprana al mercado laboral la crítica apunta a señalar que la igualdad de oportunidades de acceso conlleva a la manutención de las desigualdades de posición socioeconómica si destacamos los embates que recibió el modelo de igualación promovido por la escuela republicana y sus implicancias en materia de inclusión e integración durante el estado benefactor podríamos decir que están comprometidas en estas cuatro cuestiones una es que la modalidad más frecuente de ejercicio de la autoridad docente en el normalismo afectaba las modalidades de la igualdad relación y la subjetivación política en el ámbito escolar una segunda crítica tiene que ver con que la igualación y la homogeneización cultural fue vista como una imposición estatal autoritaria que coartaba las libertades de grupos o de individuos la tercera crítica tuvo que ver con la predominancia de la educación enciclopedista y humanista que contribuía al divorcio entre educación y mercado de trabajo y limitaba las posibilidades de acceso de los sectores populares a la educación secundaria cuarta crítica la igualdad de oportunidades como principio de justicia fue visto como una mistificación porque la escuela reproducía las desigualdades inherentes a la estructuración del espacio social algunos de estos embates tuvieron efectos inclusivos de hecho a partir de la década del 60 el incremento fue incesante en el acceso de los alumnos de sectores populares a la educación secundaria y a la educación superior otros en cambio tuvieron un fuerte efecto disolvente de lo común de la subjetivación política o ciudadana en el ámbito escolar en favor de una socialización centrada en el consumo que instrumentalizó los saberes escolares a los efectos de alcanzar mejores posiciones en el espacio social veamos qué pasó después con este modelo de inclusivo que fue bastardeado desde distintos ángulos y por muy distintas razones desde mediados de la década del 70 y en particular desde los 90 se produce lo que algunos autores llaman el gran vuelco la desafiliación el proceso de descalificación de los modos colectivos de administrar el riesgo ahí confluyen varias causas estructurales entre ellas la nueva forma de valorización financiera del capital la crisis de las instituciones de solidaridad y la metamorfosis del individualismo entre cuestiones las cuestiones históricas el derrumbe del comunismo que hizo que el reformismo impulsado por el miedo perdiera su motor como dice Rosan Balón y el desdibujamiento en la memoria colectiva de las experiencias de las guerras mundiales que habían sido las que habían dado carnadura a el sentimiento de solidaridad que generalizó los riesgos o homogenizó la categoría riesgos a la totalidad de la nación en Argentina como ocurrió en el resto del CONOSUR es durante la dictadura de del 76 al 83 desde mediados de los 70 que se produce una tremenda transformación de la estructura socioeconómica y una enorme concentración de económica en grupos y en empresas nacionales y transnacionales además post recuperación democrática en los 90 comienzan los procesos de desempleo de larga duración con tasas muy altas de desocupación y fue la primera vez que la desocupación alcanzó al 20% de la población activa pero lo que me interesa señalar acá es que la desocupación fue vista como una condición determinada socialmente que afectaba de manera estable a ciertos grupos poblacionales o sea se rompía la idea de la sociedad del riesgo y había grupos específicos que eran afectados por estas cuestiones empieza ahí también un conocimiento de las diferencias de las situaciones iniciales o de las probabilidades de las situaciones futuras que también rompe con la equidad procedimental del Estado que era indiferente a las variaciones de las situaciones de cada uno de manera que se instalan programas focalizados que circunscriben el principio de justicia a clases de riesgo homogéneas en el interior de ciertos grupos pero diversas o diferentes respecto al resto de los integrantes de la sociedad las diferencias y los riesgos ya no se distribuyen aleatoriamente por lo cual lo justo no es definible a priori con un criterio de validez generalizable de manera que la seguridad social queda escindida por completo de la solidaridad y la información sobre las historias individuales disuelve a la población asegurable en este modelo las desigualdades cambian su naturaleza resultan tanto de situaciones individuales que se diversifican como de condiciones que se siguen reproduciendo de manera que a las desigualdades tradicionales entre categorías socioprofesionales se superpusieron las desigualdades dentro de las categorías que fueron a su vez las que más crecieron de manera que por ejemplo la desigualdad de ingresos entre una categoría socioprofesional como la de los directivos creció y aumentó mucho más que la relación entre los ingresos de los directivos y los obreros pero además esas desigualdades intracategoriales no son no resultan de determinismos sociales y por lo tanto son referidas a diferencias de mérito a diferencias en la historia individual de cada uno que resultan socialmente aceptadas o reconocidas de manera que se construye a su vez una situación en que la versión sobre los justos se está distanciando de lo que efectivamente va ocurriendo se pasa en todos los ámbitos de la noción de calificación o sea las actitudes generales ligadas a las credenciales educativas como alguien resulta un profesional o un técnico alguien con calificación operativa o alguien no calificado a la noción de competencia y a su vez se considera que la productividad depende de la capacidad de cada trabajador de movilizar recursos propios los individuos están más determinados por su historia que por su condición de manera que las experiencias y las oportunidades son las que moldean las existencias y se produce un pasaje de un individualismo que podíamos considerar de universalidad a un individualismo de singularidad ambas cuestiones el incremento de las desigualdades y la imposibilidad de registrar la restricción de los tipos de desigualdad que socialmente se consideran inaceptables ponen en riesgo la base de lo común como lo expresan los incrementos de los separatismos y el aumento constante de la población que se aísla en guetos yo vivo en una ciudad en la cual cada vez es menos la población que vive en los espacios más comunes y cada vez es más la población que vive en countries en guetos y también en correspondencia en villas de emergencia entonces el modelo de sociedad que se configuró en el neoliberalismo es el de un conglomerado de individuos en espacios separados entre los cuales no hay solución de continuidad la mayoría está en el interior del mundo normal o sea un nosotros ahora solo configurado por la participación en el mercado y el consumo mientras que la minoría está fuera hay dos minorías de peso relativo muy distinto los muy ricos que son muy pocos y los muy pobres que en las sociedades latinoamericanas tienen un peso relativo importante los estados perdieron el control con la globalización de la minoría muy rica y por lo tanto el papel del estado quedó circunscripto a la lucha contra la exclusión de la minoría pobre sin la referencia a la sociedad en su conjunto entonces la evolución de la percepción de las desigualdades educativas también podríamos decir es paralela a la de las desigualdades sociales si uno le pregunta a un padre cómo ve la educación seguramente la respuesta que obtiene es que la educación en su conjunto va muy mal y eso lo sostiene también en función de los resultados educativos de las pruebas internacionales pero que la educación de sus hijos va muy bien o va bien precisamente porque opera allí una selección de en esa fragmentación educativa de aquellas escuelas que maximizan la distinción o la diferencia dentro de la categoría de pertenencia el principio de justicia en el ámbito escolar es el de la equidad o sea dar más a los que menos tienen a los efectos de igualar los resultados se trata de diversificar la pedagogía o los medios para alcanzar los mismos objetivos nacionales pero en nuestra condición esto resulta incompatible con la manutención de los mismos niveles de exigencia en establecimientos educativos que por su nivel de fragmentación dejan de conformar un sistema entonces la lógica educativa empieza a basarse en la competencia de todos contra todos a los efectos de lograr credenciales que habiliten los mejores lugares en la estructura socio-ocupacional en este marco la socialización a través de la educación queda reducida exclusivamente a la inserción socio-ocupacional y se desdibujan por completo las exigencias de la sociedad política postuladas por la escuela republicana como componente indispensable de la supervivencia social el proyecto político conceptual que se diluye es el de pensar a la sociedad como un todo es decir el de pensar la igualdad o la igualación ¿qué pasa en los gobiernos post-neoliberales? la política educativa se concentró fundamentalmente en la cuestión socio-educativa y operó en la lucha contra la exclusión distribuyendo los recursos entre los sectores más perjudicados por el neoliberalismo recursos de todo tipo o sea recursos computadoras recursos en planes sociales etc. la lucha contra la exclusión se llevó a cabo sin la subjetivación política sin que la subjetivación política fuera reposicionada como una piedra basal en un contexto en el que fue fuertemente avasallada en consecuencia la dimensión más significativa del nosotros en la cual incluir a los excluidos quedó débilmente vinculada con la comunidad política seguramente no como un efecto deseado pero sí como consecuencia de una inclusión más ordenada por el proceso económico con eje en el mercado interno que tensó la vinculación en términos de consumo al que se accede particularmente por las capacidades y los recursos requeridos en el mercado si pensamos digamos las implicancias que tuvo el debilitamiento de un pensamiento sobre lo común en el ámbito escolar o lo que estoy aquí llamando una subjetivación política en el ámbito escolar condujo a estas cuestiones que me gustaría puntualizar por un lado se restringió la lucha contra la exclusión a los pobres porque como no se constituyó el sentido político de la misma del mismo modo la singularización de las clases medias y de las clases altas quedó librada y liberada de la reciprocidad y la obligación propiciando su escisión creciente del todo una otra consecuencia de este debilitamiento del pensamiento sobre la igualdad y sobre lo común es que las tendencias más conservadoras pujan por depositar en la escuela un objetivo que la excede o sea la igualación social la igualación de resultados o de competencias que posibilitarían el acceso a determinadas posiciones en el espacio social ocultando las características del origen social o sea a diferencia de lo que promovía o proponía Serge en la conferencia de la mañana no es una cuestión que está abriendo un camino de logros es una cuestión que está promoviendo una igualdad de resultados allí donde estamos desconociendo los puntos de partida la tercera consecuencia es restringir a la escuela a un ámbito de instrumentalización del saber a los efectos de alcanzar las credenciales habilitantes para la inserción socio-ocupacional limitando el sentido cultural de la educación básica y finalmente y esto me parece importante se abandonó la construcción de la capacidad sistémico-política de enfrentar procesos de desarrollo y tensión económica en un mundo globalizado en el que las corporaciones económicas están organizadas internacionalmente entonces lo que pensamos es que el retorno a un estado activo capaz de llevar adelante una subjetivación o un pensamiento sobre lo común resulta una condición indispensable a la inclusión y a la integración educativas el nosotros al que apunta es el de una comunidad de pertenencia con proyección al universal humano a los efectos de alcanzar tanto la autoconservación como el desarrollo y el bienestar la lucha contra la exclusión sin marcación estatal sin subjetivación política ciudadana además resulta contradictoria con la necesidad de las sociedades contemporáneas de tener contar con productores y consumidores mejor formados más autónomos más flexibles más creativos más responsables y capaces de trabajar en equipo y esto por dos razones en primer lugar porque esas capacidades ser más flexible más creativo más responsable trabajar en equipo son de índole vincular no se trata de contenidos curriculares suponen una larga trayectoria formativa que haya hecho de la forma clase o de la forma escuela una comunidad de pertenencia la segunda razón es porque al restringir a la escuela al ámbito de obtención de una credencial que habilita a una posición las competencias se minimizan en lugar de apostar a una subjetivación cuya característica específica es como dice Clot ampliar constantemente las capacidades de pensamiento y de acción entonces nos parece importante retornar a las modalidades de la igualdad de relación a la subjetivación en torno a lo común en el ámbito escolar partiendo de no la evaluación de los funcionarios o la evaluación de los docentes como se propone permanentemente sino de su de considerar las cuestiones relativas a su formación que hagan posible que lleguen a cabo esa empresa se trata de una formación que ancle en un primer plano la responsabilidad estatal y se distancie tanto del modelo tecnocrático como del modelo militante ambos pierden de vista el sentido autoritativo de la comunidad política de pertenencia el primero al sacrar o sea el modelo perdón el modelo tecnocrático al sacralizar los procedimientos borrando cualquier idea de autoridad y el segundo porque la militancia siempre es en función de una parte y nunca de un todo de ahí que lo que proponemos es que pensar la formación docente y también la formación de los funcionarios en consonancia con un pensamiento estatal que apunte a la subjetivación política en el ámbito estatal en función de la responsabilidad y la reciprocidad lo que nos parece sustantivo es construir una subjetividad estatal responsable o sea aquella que entiende que su existencia se sostiene en cuanto piensa estatalmente su práctica es decir la estructura conceptual de las situaciones de desacuerdo o de discordancia estructura conceptual a la que aspiramos que Daniel se refiera mañana o suponemos que Daniel se va a referir en particular mañana y la reciprocidad puede pensarse como igualdad de interacción sustentada sobre un principio de equilibrio en las relaciones sociales que puede organizarse de dos modos en el intercambio y en la implicación en el intercambio remite una relación que se realiza volviéndose en sentido inverso como son enseñar y aprender pero para que esa reciprocidad en el intercambio pueda ocurrir es necesaria una reciprocidad de implicación que tenga por objeto la relación social misma ya que remite a una paridad de compromiso en la sociedad pensada como un todo es sobre ese principio vincular que tiene como horizonte de universalidad el respeto y el reconocimiento humano como los docentes pueden acompañar el proceso de singularidad de los alumnos a lo largo de su trayectoria educativa de modo que esa singularidad los una al conjunto en lugar de separarlos muchas gracias profesora doctora Ana Pereira muchas gracias por su discurso ahora vamos a y también gracias por su participación ahora vamos a hacer una serie de preguntas las cuales usted profesora las va a leer preguntas el actual discurso neoliberal parece hablar de inclusión o ser incluyente como controvertir dichas falacias desde las teorías de la justicia en especial para el grupo social de los del que nos compete bueno lo que intentamos proponer es que poner en un primer plano la formación de los docentes en una lógica inclusiva 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 genere en el ámbito escolar un sentido de lo común y una construcción de singularidades que por supuesto tengan las capacidades y las habilidades que requiere la sociedad actual pero además con un potencial muy grande de desarrollar otras pero con un sentido de pertenencia a un colectivo común que pueda proyectarse caso contrario la socialización estrictamente reducida a la inserción socioprofesional genera una muy fuerte debilidad para enfrentar cualquier tipo de cuestión como la dominación de los grupos financieros sobre todas las decisiones de los estados nacionales me parece que hay que construir una fuerza capaz de y es una fuerza subjetiva que tiene que ver con una concepción de estamos parados o estamos embarcados en un barco que es común a todos considera que la educación inclusiva en Argentina es más dada a la equiparación de oportunidades que en Colombia por las políticas públicas colombianas yo no puedo contestar esta pregunta porque no sé no sé de las políticas públicas colombianas o sea lo que sé y me doy cuenta es que en materia de inclusión y de materia de inclusión de las personas con capacidades diferentes y por la relevancia que tiene ese tema aquí están haciendo un camino que es diferente al de Argentina que está fuertemente concentrado en la inclusión social en Argentina de la población de 15 a 17 años solo el 80% asiste a las escuelas siendo la educación secundaria obligatoria de acuerdo a la ley del 2006 y de esa población de 15 a 17 egresa menos de la mitad por lo cual la preocupación por la inclusión es una preocupación genuina en el sentido de que no estamos logrando ni siquiera acceder a las metas que nos proponemos tal vez una manera de explicarles esto es lo que nos ocurre por ejemplo voy a poner un ejemplo con la ley del 2006 y la obligatoriedad de la educación secundaria tuvimos un montón de docentes y de directores que dicen que como es posible que el Estado además con programas sociales que promueven la inserción educativa como contraparte de beneficios y de recursos como es la asignación universal por hijo los directivos y los docentes dicen ustedes vuelven a poner o el Estado vuelve a poner en la escuela aquellos estudiantes que la escuela segregó por su misma o dejó de lado naturalmente o sea el problema es un problema que requiere fuertemente de la adaptación de la escuela pero sobre todo de la formación y de la subjetivación de los docentes para lograr contener y llevar a esos estudiantes a la terminalidad de sus estudios que es lo que nos proponemos cómo reducir las brechas existentes entre los modelos educativos configurados desde el neoliberalismo y las realidades de las prácticas educativas en contextos locales generando una impronta de una educación digamos que rompa con la estructura de la fragmentación me parece que si no las brechas tienden a acentuarse eso es el argumento al que estamos tratando de sostener sin un centro y una digamos orientación común difícilmente de unos y otros no solamente ligada a los pobres o los más vulnerables sino también a la educación de los más privilegiados y ricos que si no construyen una configuración en la cual no tienen ninguna relación de reciprocidad en relación a lo que recibieron Argentina exporta a la gente que más formó lo cual me parece bien pero no genera ningún lazo de reciprocidad con la gente más formada que es lo que genera la exclusión la desigualdad o ver que el otro es diferente dos a partir de qué principio se podría generar un cambio en la política de educación que por mucho tiempo ha estandarizado y homogeneizado a los estudiantes no a ver hay como cuestiones diferentes hay una desigualdad social que excede por supuesto a la escuela lo que nosotros estamos diciendo es que la manera de revertir la escuela no puede cargar sobre sus puertas la reversión de esa desigualdad social por supuesto la escuela puede hacer muchas cosas pero que si la desigualdad es concebida únicamente como desigualdad socioeconómica y no hay una formación en torno a lo común difícilmente se logre ningún efecto igualador en el ámbito escolar a partir de qué principio se podría generar un cambio en la política de educación que por mucho tiempo ha estandarizado y homogeneizado a los estudiantes nosotros estamos completamente convencidos que cada situación de formación requiere un análisis específico y una posibilidad de ampliar las capacidades no estamos diciendo que la diversificación pedagógica sea mala en sí misma todo lo contrario lo que estamos diciendo es que la diversificación pedagógica la adecuación de un docente a las situaciones nuevas que tiene que enfrentar no puede ser ligada inmediatamente a imponerle como meta la igualdad de resultados o sea los resultados que va a lograr siendo sensatos tienen que ver con las condiciones efectivas en las que está cada uno de los estudiantes que aspectos pedagógicos han incorporado los modelos no entiendo la letra que aspectos pedagógicos han incorporado los modelos con personas con discapacidad la evolución es la evolución que en términos políticos se señaló antes o sea es una tendencia a la incorporación de las personas con discapacidad a la escuela con unas condiciones de posibilidad de acompañamiento de los docentes mucho más limitadas en términos de recursos disponibles que las que me imagino hay en Francia profesora muchísimas gracias profesora Ana Pereira muchas gracias